Decidido bailar pop. A continuación, como decidieron bailar pop, se preparan y aquí viene la canción que tiene que bailar en este Master de Baile. ¡Gracias! 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 A ustedes, gracias por acompañarnos en la octava semifinal de un Master en Baile. Seguimos, seguimos, seguimos. Axel Peña y Vanessa Sepúlveda. A continuación, Jazz. ¿Has decidido bailar Jazz? Bien.